¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Quiero cantarte estas Navidades y mi regalo es esta canción yo te deseo felicidades con todo mi corazón quiero cantarte estas Navidades y mi regalo es esta canción yo te deseo felicidades con todo mi corazón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Alegra tu alma en las navidades, canta conmigo con ilusión Yo te deseo felicidades con todo mi corazón Alegra tu alma en las navidades, canta conmigo con ilusión Yo te deseo felicidades con todo mi corazón ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!